La gente se dijo una información que va a estar en el lugar y se va a servir a los miedos, la misma. Entonces, ahorita en la Comisión está el Mateo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anda. ¿Qué sería el barranco? Aldea del tablón. Muy bien. Familia Julajú, tocoche, y eso que vamos a celebrar. Ah, muy bien, bodas de plata e inauguración de segundo nivel casa. Muy bien, todos invítanos Ah, dentro de ocho vamos a estar en casa de su suegro. Estará Unión San Pedrana. Muy bien, muy bien, ahí estamos, ahí estamos con la invitación Don Mario. Próximo 26 de abril 2025, el sabor primaveral en casa de Don Mario Tococh y Cajau. Las bodas de plata y inauguración de segundo nivel de casa, casería del barranco, tablón Sololá. Ahí estamos, Fidel Funes, estará por allá. Don Camilo va a estar pagando todo el concierto, dice Don Mario, muy bien. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos con la información. Tenemos caras conocidas acá a ustedes, disculpen que se nos olvida el nombre, pero saludos a todos. Ah, muy bien, ahí estará Producciones La Grande de Sololá. Muy bien, ahí estamos Don Mario. Muy bien, vamos a aprovechar entonces estos minutos. Ah, muy bien, Don Camilo va a patrocinar. ¿Quién? Muy bien. Muy bien, saludos al imparable Daniel, él se encuentra en los Estados Unidos, patrocinador del Torito de Fuego. Ya en el siguiente set musical de La Riquitosa Ecos del Paisaje, pues vamos a disfrutar de este gran show de luces, señores. Todos invitados, y pues queremos agradecer a Aurelio Churunel, a toda su familia, a sus padres que se encuentran acá con nosotros, esposa, Rosalinda. Saludos ahí a Don Santos. Ah, por acá está Don Santos. Don Santos, ¿tendrá algunas palabras usted? Vamos a dejarle el micrófono, si tiene algunas palabras. Muy bien, familia Salazar, nos invitan el primero de enero, estará Orquesta de Martín, en su fiesta de bendición de semillas. Estará transmitiendo Radio Chichi FM, en lugar, en lugar, Caxiquel 502. Muy bien, en Churunel Central, todos invitados. Todos los años ellos realizan actividades, y este año, pues, estarán de fiesta. Orquesta de Martín estará con la familia desde Churunel Central, su fiesta de bendición de semillas, primero de enero. Ahí estamos, Don Santos, todos invitados a esta gran actividad. Desde Ciudad Quetzal, saludamos a Rodrigo Coctini. Ah, muy bien, saludamos a Alejandro Churunel Juracán. Desde Houston. Aurelio Churunel Juracán, en Mérida. Muy bien. Patrocinador oficial de La Grande de Solola. Muy bien. Saludamos a su hermano. César Churunel Juracán. Sabino Churunel Juracán. Gilman Esuagro. Churunel Juracán. Ah, muy bien, por allá en Escuintla, por allá en la ciudad de Las Palmeras, se encuentran los muchachos. Saludos de parte de Don Santos. Saludos para ustedes. Saludos para Aurelio Casillas, de parte de Mario, alias Daniel Tui. Ah, muy bien. Don Mario, saluda a Aurelio Casillas, que según así se registra en Facebook. Muy bien, saludos ahí para Aurelio. Si nos escucha Aurelio, saludos ahí para usted. Saludos a Kevin Alonso, viendo desde la costa. Saludos también a Miriam Félix. Ahí está en sintonía de esta gran actividad. A Miguel Cúmez, Mercedes Tui, por ahí nos solicitan melodías. Saludos también a Freddy Méndez, a Rodrigo Coctín, desde Ciudad Quetzal. Próximo 12 de diciembre estaremos en Ciudad Quetzal, la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Saludos a los hermanos Shiloja, comerciantes, momos secos, y al convite original, jóvenes entusiastas de Ciudad Quetzal. Próximo 12, allá estaremos con ellos. En escenario tendremos a la riquitosa Ecos del Paisaje. Todos invitados a esta gran actividad. Muy bien, por acá Don Camilo nos pide espacio, con mucho gusto. A la Aurelio Turonel. Pero, Aurelio, ¿me querés o no me querés? Ahí está la señora que está complaciendo toda la música. Hemos tratado con, aquí en la casa, Don Mariano. Si el Estefano me quiera, dice. Va, démoslo. Estefano. ¿Y eso? Salud. Salud. Va, va a arruinar el equipo, dice. Aurelio Casillas, dice. Saludito, ¿eh? Desde aquí en Vista Hermosa. Vaya. Muy bien, vamos a continuar acá con los saludos. Saludos a la familia Almaraz. Don René, muy buenas noches. Su amada esposa, allá desde Aldea San Rafael, San Antonio, Zacatepeque, San Marcos. Buenas noches, Don René Almaraz. Toda su familia, allá desde Aldea San Rafael, Zacatepeque. Buenas noches, familia Almaraz. Ahí se encuentran en el sintonía de esta gran actividad. Hace pocos días estuvimos con ellos en su segunda feria patronal del año en honor a San Rafael Arcángel. El pasado 24 de octubre, hace poquitos días estuvimos ahí con ellos. Saludos ahí a toda la familia. Ahí nos recibieron muy bien en este precioso lugar. Disfrutamos ahí del concierto de los internacionales conejos del convite San Rafael, el original. Y pues especialmente los saludos a toda la familia Almaraz. Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Saludos ahí a toda la familia. Saludos a su mamá de esposa. Saludos cordiales a doña, vamos a ir por acá. Saludos ahí a su amada, que por ahí se encuentran en sintonía. Doña Floridalma García. Saludos, doña Floridalma. Saludos a Sui también. Saludos ahí a Axel. Él se encuentra allá en los Estados Unidos. Saludos a Erwin, a Marvin. Saludos también a toda la familia. Para don Arturo también. Ahí el mero jefe dice. Saludos también para doña Ana. Y toda la familia Álvaraz Cardona. Desde el de San Rafael. Gracias por estar en sintonía de esta gran actividad. Qué alegre saludarlos. Acá desde Vista Hermosa, los encuentros Sololá. Esperamos saludarlos en una próxima oportunidad. Saludos a Erick Sicajau. Manda saludos a Walter Sicajau y toda la familia. Saludos a Cipra Walter. Saludos también a Jocelyn Rose desde Texas. A Félix también. A Hugo Ramiro Culajuctuy. Saludos a Diego Morales. Desde Nueva Concepción, Escuintla. Ahí se encuentran en sintonía de esta gran actividad. Buen provecho familia. Es hora, verdad, de disfrutar de esta alimentación material. Buen provecho para ustedes. Esperamos que todos hayan recibido ya su cena. Las personas que se encuentran en esas orillas de la carretera principal pueden acercarse también con nosotros para compartir juntos esta alimentación material. Saludos a William Shep Castro. Por ahí se conecta a esta gran actividad de la transmisión que les llevamos en este lugar. Saludos también a los amigos de ahí del municipio de Concepción, Sololá, familia Solís. Ellos también están de fiesta. Ahí se encuentran los compañeros también, otro equipo de la grande de Sololá. Ellos están transmitiendo una gran actividad. Por allá se encuentran los brancos de Totonicapán y Atitlán, Cumbia Band. Saludos a Eddie Chumil. Viendo desde San Rafael, California. El famoso mono, dicen. Saludos para el famoso Calaca de Chunimá. Saludos amigos de Chunimá. La gente de Chichi. Saludos a Eddie Chumil. Saludos a Brandon Witt. Manda saludos a su primo Peter Pilón, que se encuentra en Nueva York. Saludos a Vicenta Ascalón. Saludos, dice, a los integrantes de La Riquitosa. Nos vemos en San José y Chacayá. Muy bien, por ahí solicitan mi linda Coanerita. Saludos desde Nueva York. Muy bien, saludos a amigos ahí de Chacayá, que pues estarán de fiesta también desde ya. Nuestros saludos cordiales ahí para todos los amigos de este bonito lugar, que pues ya estarán de fiesta. Desde ya estamos toditos invitados a esta gran actividad. Diferentes actividades que tenemos para estos días y pues para el día de mañana. La Riquitosa, Ecos del Paisaje y la Grande de Sololá estarán con los amigos ahí desde San José y Chacayá, Sololá. La familia Ascalón Quisquina nos invitan a esta gran actividad, la fiesta en honor al abuelo de San Simón. En casa de Isabel Quisquina Chuj, desde Cácerío, Chacruz, San José, Chacayá, Sololá. Tendremos la presentación del baile regional de Chacayá, la música de La Riquitosa, Ecos del Paisaje y la Grande de Sololá. Saludos a Enrique Morales. Saludos a Juan Morales desde Canadá. El famoso Panda. Ah, muy bien, saludos ahí para el famoso Panda. Ahí a Juan Morales que se encuentra en Canadá. Saludos ahí para toda la familia. Saludos a Flor y también. Saludos a Vicente Ascalón. A Edwin desde Petén. A Adelso Bercoac desde Florida. Profesor Rómulo Espanzay Colón. Saludos desde Paco Raltekpan, Guatemala. Muy buenas noches, profe. Saludos para usted, para su mamá de esposa, profesora Vilma. Saludos ahí para ustedes. Espero se encuentren muy bien. Saludos a Flor y Dalma, Lopica. Están en sintonía de esta actividad de Heibi Chanchabac desde Txancham. Saludos ahí para toda la familia. Heibi Chanchabac se encuentra en sintonía de esta gran actividad. Saludos a la familia Vázquez. Ellos nos invitan para el día de mañana a su aniversario de mes espiritual. En escenario tendremos a los internacionales conejos. Todos invitados para el día de mañana a esta gran actividad. Esperamos que ustedes puedan llegar a esta gran fiesta ahí con la familia Vázquez. Ellos nos invitan a esta gran fiesta. Todos estamos invitados a esta gran actividad, a este gran concierto de los internacionales conejos. Desde Cazerío, Shehuyú, Shajashak, Sololá. Estamos todos invitados. La familia Vázquez, ya pues estarán de fiesta. Desde Tierra Blanca, Momostenango. Saludos a Petro Ordóñez Sontay. Ahí se encuentran en sintonía de esta gran actividad. Saludos ahí amigos desde la aldea Tierra Blanca. Disfrutan también de esta gran fiesta. Saludos a David Panjok desde San Lucas, Tolimán. Saludos amigos de San Lucas, Tolimán. Saludos a Rolando Witt. A Rolando Riqui Aquino. Toda la familia Riqui Aquino. Saludos. Por ahí también se conectan a la transmisión. A Romaldo Juracán. Florida Alma Lopic. También se encuentran sintonizando esta gran actividad. Buen provecho para todos los que disfrutan de esta alimentación. Buen provecho familia. Esperamos, ¿verdad? Pues todos hayan recibido su alimentación material. Y en unos minutos vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Ya pues de nuevo al siguiente set musical. Y nosotros al baile, la pista. Y pues esperamos que queden hasta la parte final de este gran concierto. Saludos a Florida Alma Lopic. Ahí están sintonía de esta gran actividad. Y pues el programa, ¿no es de que las ocho de la noche? Gracias. 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 generación y pues son invitados con actividad don Balthazar y Mul el famoso conejo mayor patrocinador de radio y producciones la grande de Solola son invitados con actividad también familias que familia y actividades don Chico Par próximo 13 de noviembre los invitados desde Cacería Central Sector Par Próximo 13 de noviembre 10 de la mañana toque la riquitosa ecos del paisaje o que invitados con ojel y reactividad Cacería Los Castros Chajayac Solola próximo 12 de noviembre o que invitados en honor San Simón la riquitosa ecos del paisaje desde ya o que invitados familia próximo 10 de noviembre desde las 11 de la mañana nos van a iniciar nos van a iniciar rica actividades desde Cacería Los Castros Chajayac Solola o recorrer la riquitosa ecos del paisaje desde ya los invitados con ojel se rijón en el maler actividad los invitados se rijón en el maler y a huésped tener Chikawich rechá 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 la jorda actividades rizel que hués y amigos a chutoró primero Chichicastenango familia lindo lindo y os que pueden invitar próximo 13 de noviembre corre ojón los brancos Miguel Ángel Tulis un marín porquesta rizel que hués y familia lindo lindo a chutoró primero Chichicastenango corre próximo 13 de noviembre corre aniversario en honor a San Simón o que invitados con ojel se rijón actividad allá pojo rizel que hués chichare amigos desde Aguacatán huehue tenango en sintonía se rijón de actividad rizzo corre de man y que quen amigos desde la cumbre concepción sololá van de quinto aniversario en honor al abuelo San Simón chichot don Agustín Curacán y doña Dominga Chia corre cojón maya de occidente los invitados con ojel se rijón actividad César Joel desde Malacatán amigos con sintonía desde Malacatán San Marcos amigos desde Malacatán saludos con sintonía con sintonía con sintonía y con sintonía amigos desde la gomera escuintla el murciélago JT Octavio Chávez desde Tónichum Tajo Mulco San Marcos con sintonía entonces Don Julián disfrutar en los Estados Unidos en sintonía actividad saludos comentarios a transmisión ya que pues estas personas super actividades pendientes invitaciones pendientes y pues invitados siempre hacer actividades que pueden invitar hacer actividades Maldios don Carlos Salud y doña Gloria Huit Bozel a Cacerío Cooperativa de 9 de noviembre nos pueden invitar según aniversario más de Mesa espiritual la riquitosa ecos del paisaje invitados con gente desde Cacerío Cooperativa Chiquijía Sololá don Carlos Palach Salud y doña Gloria Huit Bozel nos pueden invitar con actividad desde ya invitados con actividades actividades que sintonizar una actividad transmisión invitaciones a mi suegra Gloria Juracán a mi cuñada Rosalinda Huit Quisquina bien por Caceruich Ribero Quisquina que con sintonía Teren y por Caceruich doña Gloria Juracán y Rosalinda Huit que coche familia que invitar actividad con sintonía Mariano Huit doña Francisca Huit principales organizadores actividad con familia Rafa Huit Camilo Huit Cruz Huit Juan Huit los hermanos Huit Huit en coordinación actividad familia de Cristian Salazar en sintonizar retransmisión de la grande de Solola desde Nueva York vamos a mi amigo Nayo y puro imparable muy bien Nueva York sintonizar rejon en mala actividad nos canta preparar aquí bajo un rato pues en baile social verdad de nuevo la riquitosa ecos del paisaje bajo un rato muy muy bien 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 ocho ya todos han disfrutado de la alimentación material saludos también a Héctor Tol desde Canadá Arrigo Churunel por ahí solicita Mix Bronco ya en unos minutos vendrán los maestros para complacer con estas melodías ya vendrán ellos para su siguiente set musical ya estamos invitados para el gran baile el gran baile social que se inició desde hace ratitos y pues va a continuar verdad pues esta fiesta el baile la música muy bien muy bien solicitar Mix Bronco con sintonía Teren y pues quiere familia y amigos verdad que sintonizar reactividad de familia cúi don alberto cúi o que invitados el próximo once de noviembre o re de acción de gracias don alberto cúi y invitar desde casario xibalbay sololá rojo abelino velásquez y su marimba orquesta o que invitados con o el próximo once de noviembre desde ya o que invitados terejón actividad por ser vuestra familia lindu próximamente chikak orik nema ir familia kume espalash desde caserío los castros xajayak sololá próximo once de noviembre nos quieren invitar xerik nema ir en honor a san simón la riquidosa ecos del paisaje próximo doce de noviembre desde caserío los castros xajayak sololá familia palash los quieren invitar ser nema ir o re cojón la riquidosa ecos del paisaje próximo diecisiete de noviembre re guías espirituales jesús y santa y los que pueden invitar ser aniversario en honor a san simón próximo diecisiete de noviembre desde caserío xolvay aldea el tablón sololá pues los invitados xonohel xerri actividad o rica o marín borguesta reina chupolense y pues desde ya ishkaan apó invitar y bonohel patrocinadores de la grande de sololá jose y reginaldo chumilia xon juan carlos chumilia xon jorge luis chumilia xon ricardo chumilia xon en los estados unidos en los estados unidos y organizadores de actividad jesús y santa y chum dos quien invitar próximo diecisiete de noviembre don chico par yo quiero invitar y trece de noviembre desde las diez de la mañana la riquitosa ecos del paisaje desde caserío central sector par solo la invitados con actividad saludos familia par romeo kuy nos vamos a solicitar mis temerarios de alfredo kino desde canadá mal dios amigos nos queden sintonizar desde canadá rique churunel saludos a mi tío santo salazar de parte de alexander churunel ventura muy bien santos salazar de parte de alexander churunel ventura y sintonía churunel desde california y saludos a don mariano chiquiri muy bien don mariano chiquiri chiquiri pues actividad familia y pues especialmente a chiquiri aurelio churunel patrocinador verdad chiquiri transmisión de la grande de solola en los estados unidos familia la esposa y pues chiquiri chiquiri invitación chiquiri 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 saluda don mariano guit chiquiri muy bien chiquiri chiquiri mariano guit chiquiri 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 familia daniel que ya pues pajo rato de torito verdad ya pajo un rato de luces a colores desde ya chiquiri 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 Manuel, ahora vamos a solicitar, ya para un rato, la riquitosa del paisaje, y con placer conocer lo que amigos nos pueden solicitar. Primero, vamos a ver la sintonía, la actividad, la sintonía, la sintonía, la sintonía, amigos, nos pueden ver en diferentes lugares. Primero, vamos a ver la sintonía, 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 amigos, desde Santa Cruz, de Kiché, amigos, de la estancia, amigos, de Kokela, de Sepanaxi, Taxxatinab, y, pues, Rijalhojta, asociaciones, ascoeteros, familia, Kalil, Kanil, los que pueden invitar, próximo 4 y 5 de noviembre, nos quieren invitar a la actividad, a Maksul, primero, Chichicastenango, les quieren celebrar el 13 aniversario de mesa espiritual, la familia Kalil, Kanil, los que invitamos, la fecha 4 y 5 de noviembre, 4 de noviembre, Marimba Orquesta, El Rosario, y Marimba Orquesta, Reina Sacvicholense, 5 de noviembre, Reina Sacvicholense, y Grupo Brandi. O que invitados, con ojen, cerré actividad, y, pues, a Maltioshech, cerré patrocinador, re Tomás Alejandro Salvador, centé, o que la en Sur Carolina, Maltioshech, pues, cerré invitación, y, o que hay que la, que quien, re familia. Y, Ritxuak, y, Shkan, invitar, cerré jala jortas, actividades, Shwak, 29 de octubre, Corrine Ma'ih, en diferentes lugares. Para el día de mañana, 29 de octubre, pues, los invitamos a todos, a nuestras diferentes transmisiones. Para el día de mañana, estaremos con los amigos, ahí, de este caserío, Chua Cruz, San José y Chacayá, Sololá, en casa de Isabel Quisquinachú, tuviese en honor a San Simón, la familia Escalón Quisquina, nos invitan al concierto, de la riquitosa, Echos del Paisaje, la presentación, del baile regional, de Chacayá, desde la una de la tarde, se estará iniciando, esta gran fiesta. La familia Vázquez, nos invitan, para el día de mañana, desde caserío, Shehuyú, Shajayak, Sololá, al concierto, de los internacionales, Conejos, una de la tarde, y se estará iniciando, esta gran actividad. También los saludos, a don Agustín Juracantos, y doña Dominga, para el día de mañana, estarán de fiesta, en caserío, la cumbre, Concepción, Sololá, 10 de la mañana, se inicia la música, de marimorqueista, Maya, de Occidente. Todos estamos invitados, a esta gran actividad, desde caserío, la cumbre, Concepción, Sololá, ellos estarán celebrando, su quinto aniversario, al abuelo, Simón, en casa de don Agustín, Juracantos. Todos estamos invitados, a esta gran actividad, tres eventos, que pues nosotros, estaremos transmitiendo, para el día de mañana. Saludos a la familia Salazar, a don Pablo Salazar, por ahí está en sintonía, también de esta gran actividad. Saludos ahí para la compañera Verónica, ella se encuentra, ahí en el municipio, de Concepción, Sololá, la compañera Wendy, se encuentra en un evento privado, en Montemercédez. Saludos ahí para, las compañeras, y los compañeros, y hoy detrás de cámaras, pues por ahí se encuentran, también los compañeros, Edgar Tock, se encuentra también José, Gerson Baquín, y pues ellos, están trabajando, para que usted pueda ver, esta bonita actividad. Saludos a mi primo, Aurelio Churunel Juracán, desde Chicago, de parte de, Alexander Churunel Ventura. Muy bien, saludos ahí para Aurelio Churunel, saludos a Víctor Churunel, desde Chicago, manda saludos, a su tío, Santos Salazar, a su tía, Gloria Juracán, y saludos, dice, a mi hermano, Alexander Churunel Ventura, de parte de Víctor Churunel, que se encuentran, en Chicago, saludos ahí a toda la familia, que disfrutan, de esa gran actividad. Saludos a Sammy Astún, saludos también, a Pablo Salazar, que por ahí disfruta, de esa gran actividad, a Oliver y a Sean, por ahí solicitan, Rancheritas 22, y saludos para Don Mariano Witt, desde Pujujil 2, saludos amigos, de Pujujil 2, para Bail López, también están en sintonía, de esta gran actividad, saludos ahí a Pablo Salazar, a toda la familia, familia Huarcax también, yo creo que próximamente, la actividad por allá, con la familia Huarcax, saludos ahí para todos ellos, se encuentran en sintonía, de esta gran actividad, esperamos que todos, todos hayan recibido, la alimentación material, y lo hayan disfrutado, en estos momentos, los invitamos a la pista de baile, para seguir disfrutando, de la música, y seguir bailando, en esta noche, celebramos este 45 aniversario, en honor al hermano Simón, en casa de Don Mariano, Witt, Soma de Spons, a Doña Francisca Rashtun, toda la familia, Witt Rashtun, desde Vista Hermosa, los encuentros, solo la, continuamos nosotros, con nuestra transmisión, gracias a Aurelio Churunel, vamos a dejarlos entonces, con Marín Borguesta, Ecos del Faisaje, buenas noches, la bien.